¿Cuál es la enseñanza de jugar profesionalmente? Papá no te voy a fallar y te voy a ayudar y ese legado me dejó porque me decía si tú practicas, si tú entrenas, te dedicas, te disciplinas y le agarras amor a esto, no te va a ser el mejor pero vas a batallar mucho menos, las cosas te van a salir más fácil y ese fue el legado de siempre dedicarte y entrenar porque nada es casualidad, hay unos tocados por Dios como él pero aún así entrenaba mucho y pulía detalles.